Había muchos kpopers que no habían visitado este canal, por no suscribirse, la huesuda se los llevara. Jajajaja Un corrector blanco o si tienes una base de maquillaje blanca pues muchísimo mejor, yo no tenía así que vamos a utilizar un corrector y lo vamos a poner por todo el rostro y lo vamos a difuminar muy bien. Un poquito también por el cuello. Lo vamos a sellar con un polvo traslúcido, o sea que de esos que no tienen color. Vamos a tomar una sombra negra y vamos a ponerla por todo nuestro ojo, alrededor de nuestro ojo como si tuviéramos unas ojeras enormes y también por la parte de arriba que llegue hasta nuestra ceja, bueno que logre cubrir nuestra ceja. Gracias por ver el video. Vamos a trazar una L hacia abajo en lo que es nuestro pómulo para marcarle un poco más. Ahora con una sombra de color, el color que tu quieras, yo ocupo una verde, vamos a como a delinear la sombra negra que pusimos alrededor de los ojos, pero de una manera más gruesa. Vamos a trazar. ahora con un delineador en lápiz vamos a hacer como unos arquitos tú puedes hacer arquitos o la figura que tú quieras dentro de la sombra de color que ya pusimos y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo con el mismo delineador vamos a dibujar unos bigotes y mi bigote me quedó uno más chueco ahora vamos a cerrar la boca y vamos a trazar dos líneas de la comisura de nuestros labios hacia afuera ese va a ser como para darle el efecto de la boca y vamos a trazar unas líneas con el mismo delineador vamos a pintar solamente las orillas internas de nuestros labios y vamos a trazar unas líneas también para dar el efecto de los dientecitos ahora vamos a dibujar unas cejas pero así como curveadas arriba de donde pusimos la sombra verde ya tú le puedes hacer los adornitos que tú quieras si le quieres dibujar alguna flor o algunas hojitas o algo así pues súper bien ahora en la nariz yo voy a dibujar una crucecita invertida si tú quieres dibujar la misma cruz tú la puedes dibujar pero puedes hacer cualquier otra figura que tú quieras y vamos a dibujar una como naricita de gato en la puntita de nuestra nariz y la vamos a rellenar igual con el mismo delineador en nuestro mentón vamos a dibujar igual un triángulo hacia abajo de lo que va de nuestro mentón hacia nuestro cuello y lo vamos a rellenar ahora vamos a sellar todo con un polvo traslúcido para que si vas a salir o si sudas no se te corra y quedes manchado y pues listo eso es todo espero y te sirva para que lo uses este día de muertos y si lo haces recuerda tomarte una foto y subirlo a algunas de mis redes sociales recuerda que si te gustó este video debes darle like también 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 aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse me ayudarías muchísimo si te suscribes aquí abajo y te dejo otro botoncito para que no haya excusa no te suscribas recuerda que todas mis redes sociales como facebook o como instagram te las dejo aquí abajo en la cajita de descripciones nos vemos en el próximo video bye 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 bye